Bueno, vamos a empezar el acto. Buenas tardes a todos y a todas, y gracias por asistir. Quería agradecer al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio la decisión de esta sala, así como a Manuel Ángel y Cristina, que son los trabajadores de esta casa juventud, y que, bueno, preparan un poco lo que di en la sala. Agradecer también a Héctor, que es de la editorial de Olas, a Heriberto, que nada más proponerle presentar este libro, lo aceptó encantado. También agradecer al Ayuntamiento, creo que agradecía al Ayuntamiento ya. Sí, vale. Perdonadme, pero esto no ha llegado a mí, estoy un poco nervioso. Quiero agradecer también a Quiroz, que lo tenemos aquí presente, que me ayudó con las sesiones a realizar también en esta sala, para solicitarla. Y, bueno, no voy a enrollarme mucho, no voy a hablar del libro, pero quería deciros un poco quién es Tana. Tana, de sangre, es mi primo, de corazón, es mi hermano. Entró con 18 años en la mina. Lleva defendiendo la minería y a los compañeros toda la vida. Y podría contaros muchas cosas de él. Pero la última, que a mí me ha quedado muy honda, es que en las elecciones del 2015, se presentó para el alcalde de Ciñera de Bordón. Salió elegido. Es una de las cosas que más ilusión le hizo, ser alcalde de Ciñera. Bueno, Ciñera es su pueblo, pero no. Y al año, su partido, anunció que no apoyaba la minería. Y él, entonces, al día siguiente, presentó la división. Es de Tana. Y ahora, ahora paso solo a la presentación, que dejó de decir unas palabras Héctor y presentará el libro a Eric. Y luego mi primo ya contará un poco todo. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, yo no voy a reiterar los agradecimientos. Les agradezco a todos ustedes que nos acompañen en esta tarde, casi otra vez invernal, porque vaya frío que ha vuelto de repente, ¿no? Pero bueno, para mí estar en Asturias es como estar en mi segunda tierra. La conexión astur-leonesa es evidente, y los leoneses giramos mucho para Asturias. Así como los asturianos también tiran mucho para León. Hoy es un día importante, porque estamos aquí para dignificar el mundo de la minería, ¿no? Y de los mineros, porque hay que reconocer que la minería, tanto en Asturias como en León, ha sido una cosa que ha estado muy arraigada tradicionalmente a nuestro espacio, a nuestra tierra. Y dignificarla a través de un libro, pues siempre hace que esto sea mucho más afable, mucho más ameno. Y desde luego, pues tener otra visión real de la minería. No es la real, la que se vivía ahí día a día, pero sí que el paso que ha dado Zana para llevar a cabo esta publicación entiendo que es un paso importante. Zana le conocí como alcalde, también yo. Le conocí como alcalde de Pola de Bordón y sí que es verdad que al poco dimitió por lo que comentaba ahora su primo Iván, ¿no? Pero le conocí y me pareció una persona honesta, valiente y una persona de la cultura también, ¿no? Porque yo no sé qué... Hay siempre una especie de desvinculación entre la gente de la minería o otro ámbito, como puede ser la ganadería o la agricultura, con la cultura. Y eso no es cierto, no es real, ¿no? Yo conozco gente del mundo del campo, gente de la agricultura y gente de la minería que son gente muy preparada, gente muy culta y gente que le gusta mucho la lectura, y no solo la lectura, sino el arte y la música. Y bueno, pues Zana nos presentó un libro de relatos que es el que vamos a presentar hoy aquí. Y bueno, pues hemos sido tres las personas que nos llegó el tal. Quiero mencionarlas, porque también es muy importante mencionar a las personas que no están y que han hecho posible que este libro esté hoy aquí. Presentándose, la primera y fundamental para mí es Mar, que es, bueno, pues una persona excelente en todos los sentidos y luego aparte es una grandísima correctora de textos y una grandísima lectora. La segunda persona, pues Cecilia, que es la autora de la fotografía, de la cubierta del libro. Es una fotografía hecha en favero. La tercera persona, pues Alberto Rodríguez Torices, que es la persona que, digamos, maqueta y diseña el libro para que su lectura sea más agradable. Y luego hay una cuarta persona que también es fundamental, que es el prologuista, que, bueno, pues es una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional en el ámbito de la literatura, que es Julio Amazares, que todos ustedes conocerán. Pero, bueno, el verdadero protagonista de este libro, el verdadero protagonista es Zana. Y yo, sinceramente, como editor, edito en torno a 40 o 50 libros al año. Edito libros científicos, otros libros de poesía, narrativa, infantil. Me siento realmente orgulloso de poder llevar a cabo la edición de este libro porque todo mi entorno, todo el entorno de mi vida ha estado muy ligado a la gente que ha trabajado en la mina. Y la mina es un sitio, como comentábamos allá en la Feria Libro de Madrid, porque vino un hombre que estaba viendo ahí unos libros que teníamos sobre aviones de guerra. Y dijo, yo he pilotado estos aviones de guerra que iban a 1.200 kilómetros por hora y no sé qué, con reactor, tal, tal. Y yo le dije, pues este que está a mi lado, ha estado bajo tierra, pim, pam, pum, con... Y es la realidad, ¿no? O sea, el trabajo de minero es un trabajo muy sacrificado, es un trabajo muy honesto, es un trabajo donde la responsabilidad y el compañerismo está al orden del día. Se puede ver y se puede disfrutar al leer estos relatos. Y, sinceramente, ustedes, muchos de los que están aquí son mineros, han sido mineros, bueno, han sido mineros, por desgracia. Otros en León, otros en El Bierzo, otros en Valencia, en Guardo y por ahí, que tengan una voz como la que ha puesto Zana en este libro, creo que es una cosa importante, reivindicar ese espacio y para que no se olvide, porque solemos tener y solemos tender a tener la memoria frágil. Y yo creo que la memoria de la minería tiene que pervivir para siempre en nuestro ambiente, en nuestro corazón. Y perdóname, Erick, que no te conocía, pero quiero agradecerte que nos acompañes hoy. Le he preguntado, ¿eres docente? Me dijo que sí, pensé que era un docente de literatura, me dijo de economía y que casi lo prefiero. Entonces, bueno, Erick, te agradezco mucho que nos acompañes. Y nada más, que de verdad que lo disfruten y que saquen la bandera de la minería y que luchen por la memoria y que de verdad que lo disfruten porque tienen que estar muy honestos de sus antepasados, de su presente y de su futuro, sea el que fuera, pero todo ello derivado gracias a las minerías. Y nada más, muchas gracias. Bueno, ahora, toquenme a mí. Agradezco a todos la presencia, agradezco a Zana lo que conocí de estos 15 días y el poder hacer una cosa tan importante como presentar un trabajo como este. Gracias a Iván por haber pensado en mí, gracias a Casi, que está por ahí atrás y un abrazo muy grande a Casi y a Diana por la pérdida que tuvieron sin no haber podido estar ayer con vosotros. Hace 15 días, más o menos, o tres semanas, tené una llamada a Iván e hicimos una proposición honesta e ineludible. Dijo, me estuve hablando con Casi y entre los dos pensamos que allí, Casimiro Palazzo está por allí, pensamos que si queríes presentar algo, presentar este libro que está aquí, os aconsejo a todos. Hoy en el Facebook puse algo como no faltar que tapa coméselo. Uno que se apunta a un bombardeo y que sabe lo que hay que tener en contra a las instituciones y tener que jugar muchos partidos fuera casa, casi todos los partidos fuera casa, pues no podía hacer menos que, bueno, pues servir de anfitrión o una persona tan importante como Zana. Ayer o antes de ayer, Iván mandaba un WhatsApp, decía, ¿tienes lo preparado? Tranquil, está. Porque el libro y el personaje presentense solos, ¿no? Entonces, que había la posibilidad de afrontar esta presentación de dos formas. Una, el alegato desde la economía, decir que lleve un relato de algo que estamos perdiendo, que lleve la minería, un sector estratégico, y que nos lleva, pues, a tener que importar carbón a un precio más o menos justo, pero fuera de nuestra tierra. Con lo que conlleva una pérdida de empleos, una pérdida de población, de unas tierras, negres y verdes, que hicieron que no solo creciesen ellas, sino que se alimentase a un país, en este caso se llama España, ¿no? Pero ese alegato, pues, está muy manido y está muy utilizado por políticos malos. Y aquí no hay políticos malos, y el más malo de todos los que estamos aquí soy yo. De hecho, yo estaba pensando, yo, joder, en el letrero hay 7.462 personas y seguramente podrían hacer la presentación mucho mejor que yo, 7.462. Pero bueno, estamos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar la presentación? Y rápido, porque es verdaderamente importante y sana y su lindo, ¿no? Desde la antropología. La antropología nos dice que lo que lle el acervo y la cultura minera, que en esta tierra nuestra está formada por dolor, sudor, lágrimas, valor, honestidad, responsabilidad y tristeza, y algo que compón esto que nos digo que se llama el acervo cultural del minero, que lle un constructo que no lle ni biologicista, ni genético, ni nada. Eso llevanos a deslizamientos culturales que son un problema. Un problema que muchas veces en instituciones, en tal vez partidos políticos saben asimilar, más allá de lo que ganar unos votos, ganar un asiento y ganar una poltrona. Y cuando una cosa desaparece, un constructo cultural que se puede crear, recrear, malear, y también hacer desaparecer, los que sufren no son las instituciones, los castilletes, los pozos, los que sufren son las personas que formamos un código étnico, que ya es cultural, no tiene nada que ver con la raza, y ya lo que verdaderamente nos tiene que hacer reflexionar sobre algo que se está perdiendo. Y desde el punto de vista de la antropología, esto es un relato etnográfico, no es solo un relato minero, sino ya una reconstrucción de artes, valores, construcciones, recreaciones, de una etnicidad, de un conjunto de personas que más acá, más allá de los Pirineos, o en Andalucía, o en Aragón, o en no sé dónde, o en Chile, o en Australia, se dediquen a una labor que lleve muy dura y que muchas veces está penada con la pérdida de los seres que hay. Y por eso, y para no me extender más, deciros que para un tropólogo perder una etnicidad, un acervo como el minero y un delito de esa humanidad tan grande como el genocidio nazi con los judíos o el que se monten guerras comerciales a nivel internacional como el que está montando el señor Trump y que determinen el reparto supuestamente equitativo que tiene que haber entre la riqueza vaya siempre en una dirección. No roban más tiempo porque creo que el verdaderamente protagonista es Zana y como él los dejo. Gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo me considero que estoy en casa hoy porque quiero empezar antes de los agradecimientos recordando a aquellos que no me conocen me llamo Juan Carlos Lorenzana Ordiz porque yo llevo el apellido de aquí de la cuenca por parte de mi madre que nació aquí arriba en Les Varedes soy nieto de Mariona y sobrino también de algún Mariona y primo de algún Mariona y también soy sobrino de Guille que tengo muchas tías a mis tías Sol el NAR tengo muchas tías y entonces yo no quiero entrar emocionándome pero quiero recordarles a ellos en primer lugar a toda la familia y recordaros que yo soy de esta cuenca minera también porque si hay una cosa que tenemos clara los mineros sobre todo los mineros es que bajo tierra no hay fronteras las fronteras bajo tierra se denominan de otra manera las llaman concesiones y no tienen nada que ver con los mineros las concesiones tienen que ver con cuestiones administrativas económicas legales pero no tienen nada que ver con el sentimiento de los mineros los mineros no tenemos ahí abajo no tenemos ningún tipo de patria yo quería hacer esta aclaración de entrada antes de empezar a dar los agradecimientos quiero agradecer y mucho a Iván y a Arancha personalmente que son los que han hecho estas gestiones han movido todos los hilos han buscado todas las personas han agrupado nos han agrupado hoy a todos nosotros aquí para que podamos asistir a la presentación de este libro han contactado con Heriberto al que yo no conocía y agradezco infinito el que haya hecho de Cicerone de presentador hoy aquí de nuestro libro también quiero agradecer como no al Ayuntamiento de San Martín de Ría Aurelio el que haya cedido local porque es un sitio que está metido dentro de la cuenca y como vuelvo a repetir para mí es muy entrañable que nos hayan cedido este local en Sotrondio para poder hacer este acto a Héctor Escobar que es el editor de la editorial Eolas que un día recogió aquellos papeles que uno garabateó en su casa pensando que iban a ser papeles que iba a perderse en un cajón y él dijo que merecía la pena gracias a Mar a Cecilia que son los que las impulsoras también de que estos relatos hayan llegado aquí a Heriberto no tenía el placer de conocerte pero ahora te voy a decir una cosa voy a tener el gusto de no perderte porque me parece que eres una persona muy interesante de mantener un contacto con uno porque te estoy siguiendo como tú dices estos 15 días estamos más en contacto y es muy interesante como no a Julio Yamazares que hizo un prólogo que cuando vengo diciendo en cada presentación que hago por ahí va a ser no sé si el primer libro no sé si el único libro pero va a ser un libro este en el que mucha gente lo va a leer y va a decir es mejor el prólogo que el propio libro y en lo que atañe a mí en ese prólogo yo siempre digo que es muy bonito tan bonito como inmerecido hacia mí por lo tanto Julio Yamazares que tuvo a bien para hacernos la presentación antes de ayer en Madrid yo también quiero tener un recuerdo especial hacia él uno no sabe cómo empezar cuando viene una presentación de estas porque no sabe uno qué ambiente va a encontrarse uno tiene en la cabeza como hacía Heriberto una serie de planteamientos que tengo que decir qué quiero decirles y entonces yo cuando hago estas presentaciones el otro día estuvimos en Madrid y dije yo no puedo decir lo que voy a decir hoy aquí los protagonistas y las protagonistas de estos relatos estáis hoy aquí sentados sois vosotros somos todos nosotros son los cientos de miles de mineros en los miles de kilómetros cuadrados a lo largo de más de siglo y medio que han forjado lo que Heriberto antes llamaba acervo que nosotros del negrón para allá llamamos cultura minera todo eso todo ese día a día toda esa solidaridad todo ese compañerismo todo ese sufrir todo ese penar muchas veces perseguidos muchísimas veces aislados geográficamente con una visión desde fuera hacia nosotros en la que nos convertía prácticamente si no en animales en algo muy parecido todo esto que estoy diciendo a vosotros para deciros sois los protagonistas de este libro ayer no lo pude decir en Madrid porque allí se dedican a otra cosa allí les dije que estábamos un poco cansados los mineros de que nos tildaran de personas privilegiadas yo les dije que podían darse una vuelta por el cementerio de mi pueblo de Ciñera pero también por el de Mieles o el del Entrego o el de aquí de Sotrondio Favero y que cogesen diez tumbas de hombres al azar al azar y apuntasen la edad a la que se habían muerto esos hombres y que luego fuesen otro cementerio en el que no tuviesen ninguna vinculación con la minería y hiciesen la misma operación que hallasen la media y que yo me apostaba a lo que fuese a que aquí salíamos perdiendo diez, doce o quince años de vida en relación a ellos que ese era nuestro privilegio el habernos dedicado a una profesión la minería en la que cuando el carbón era el petróleo pusieron todas las trabas posibles y sobre todo donde no había una estructura político sindical muy fuerte como teníais aquí en Asturias que lucharon mucho durante los periodos en los que no se podía luchar para que las comarcas tuviesen alternativas pero donde el cacique era un empresario de una familia tan poderosa como la que trabajamos nosotros para ellos impidieron impidieron en la palabra legalmente que se pudiera establecer cualquier tipo de trabajo alternativo en las comarcas mineras lo que nosotros en política llamamos monocultivo laboral ¿por qué hacían esto? porque les interesaba que las personas que vivían en las comarcas mineras y quisieran seguir trabajando y viviendo en las comarcas mineras no tuviesen alternativa laboral pero no lo hacían para garantizar nada hacia nosotros lo hacían para que no hubiese un espejo en el que el minero pudiera mirarse y una comparativa en la que pudiera decir si un oficial de primera de la Renault por decir una empresa que impidieron que se estacionase entre la Robla y León si un oficial de primera gana en 1950 2.000 pesetas ¿cuánto tengo que pagarle a un oficial de primero dentro de la mina para que no se me vaya la Renault? pues 2.500 por decir una cantidad y eso tiraría de los sueldos hacia arriba esa cultura de impedimento de desarrollo alternativo llegó un momento en el que no les interesamos los mineros y no es el debate hoy sobre si está bien o no porque yo también quiero reivindicar que las palabras hay que utilizarlas en su justa medida no estamos en un periodo de transición transición es ir de un lugar hacia otro transición es cuando se están cambiando las cosas ahora estamos en una política de hechos consumados ahora mismo ya están en por lo menos del negrón para allí ya están las decisiones ejecutadas ya no hay alternativa ya no estamos en un periodo de transición así que yo también les pido que guarden un poquitín los contextos de las palabras que están utilizando yo en este libro he intentado como dice Heriberto hacer un balance antropológico por decirlo de alguna manera y yo lo considero que es una historia de la España reciente digamos de los últimos 150 años que es más o menos la época industrializada de la minería una historia de este país que nadie en su sano juicio sería capaz de entender sin entender el valor el peso específico económico y social que ha tenido la implantación de la minería es un ensayo al que yo lo he hecho novelado para hacer más ameno desde mi punto de vista porque yo no soy ensayista en el que siempre digo y lo digo en todos los sitios puede gustar más o menos los relatos pueden gustar más o menos la literatura con la que uno se ha expresado ahí pero no hay nadie que pueda decir que hay una mentira ahí no hay ni una sola mentira todo lo que se cuenta ha sucedido muchas veces las cosas malas muchas veces desgraciadamente ahí en este en este libro no hay ni una mentira eso es lo que puedo deciros con toda claridad cuando empezó a oírse el tema de de Zana ha escrito un libro sobre todo las personas que estaban más en mi entorno familiares o en la comarca donde yo vivo empezaron a preguntarme y me decían Zana has escrito un libro terminaría así y es tu biografía es autobiográfico y tal y yo me quedaba de verdad lo digo en todos los sitios yo me quedaba sorprendido porque yo no sabía qué decir porque en realidad sí es biográfico porque ahí hay muchas cosas que a mí me pasaron pero sería muy pedante y muy vanidoso por mi parte el atribuirme lo que les ha como he dicho antes lo que les ha sucedido durante más de 150 años a los cientos de miles de personas mineros y demás personas que han vivido en las comarcas mineras sobre todo las mujeres tan olvidadas en la historia de la minería que alguien tendrá que empezar y yo he intentado decirlo alguien tendrá que empezar a decir que sin ellas sin el apoyo y el sustento y el empuje de las mujeres de las comarcas mineras nada de esto hubiese sido posible por eso yo cuando me preguntan si es autobiográfico yo prefiero decir si se me acepta el término que es polibiográfico porque es de una etnia como decía que nunca lo había pensado es una raza es una raza las personas y ya lo digo con lo que decía al principio de que no hay fronteras todas las cuencas mineras con sus particularidades nos parecemos infinitamente yo que por mis actividades sindicales y luego políticas y tal he conocido casi todas las comarcas mineras de España o todas siempre me he encontrado como en casa porque todas son similares todas son similares con ciertos matices pero todas son muy similares yo he hecho en este libro diez relatos y cuando termino de explicar los relatos siempre le digo a los compañeros y compañeras que tienen algo que contar de la mina poneros a ello hay que ponerse a ello es una cuestión tan importante como que si no contamos nosotros nuestra historia va a venir alguien y puede venir bien intencionadamente no estoy prejuzgando va a venir alguien y va a escribir la historia por nosotros y entonces ya no va a ser nuestra historia va a ser la historia que otra persona quiera contar de nosotros aunque lo haga con buena voluntad pero lo cierto es que los sentimientos los padeceres las alegrías se relatan mejor desde el corazón desde dentro es de donde se relatan esas cuestiones en estos 10 relatos hay de todo no se pueden leer independientemente he intentado no poner protagonistas con nombres que puedan identificarse pero si hay personas que ahí si aparecen intencionadamente más o menos con un leve toque para que alguien que esté un poquito metido en la materia pueda entenderlo por ejemplo hay un personaje que se llama Manuel niño que se llama Manuel al que en su familia le llaman Nevada porque nació un día de Nevada en el que las personas que somos de comisiones obreras podremos reconocer al compañero que fue mi ejemplo a seguir cuando yo con 17 años me metí en la misma escuela y enseguida me sindiqué y tal que era el compañero de comisiones obreras Manuel Nevado no quiero con esto hacer a nadie menos hoy hoy también en esta sala además de mi madre y de mis tías mis tres tías que están aquí las tenemos guapas el copón hoy hay una persona aquí Anita Sirgo a la que yo tengo un cariño la tengo un cariño súper especial porque es una de las protagonistas también de este relato cuando leáis este libro veréis que sin aparecer su nombre sin aparecer ella los que conocéis su historia los que seguís un poquitín las cuestiones del movimiento sindical y obrero sobre todo aquí en la cuenca minera la vais a encontrar reconocida porque ella es la protagonista es una de las protagonistas es una de esas mujeres que se plantan y dicen no hasta aquí hemos llegado como decía cuando salía a la luz ya de que estaba el libro en ciernes que ya iba a salir empezaban a acercarse a uno a preguntarle aparte de si era biográfico o autobiográfico me preguntaban también eso que por qué ahora y yo les decía eso de o escribimos nosotros nuestra historia o va a venir alguien y la va a escribir por nosotros pero también me decían ¿por qué lo escribes ahora? te viene la afición ahora esta afición que tienes por escribir es de ahora ¿por qué lo publicas ahora? y tal y esa pregunta sí que tenía una respuesta y tiene una respuesta muy contundente y muy clara yo creo que ahora es el momento porque como decía al principio yo no acepto el término transición porque ya no estamos en una política de transición estamos en una ejecución entonces ¿por qué ahora? lo hago desde la indignación más dolorosa lo hago desde la reivindicación más agresiva no me gusta para nada la forma en la que los mineros estamos saliendo de esta historia nos están empujando a salir por la puerta de atrás compañeros y compañeras nos están empujando a salir por la puerta de atrás a poco más y nos acusan de haber matado a Manolete de terroristas medioambientales parece que somos nosotros parece que somos nosotros los mineros los culpables de la destrucción de la capa de ozono no es el momento ni el lugar pero sí quiero decirlo porque yo creo que estos datos es bueno que lo maneje todo el mundo voy a hacer un paréntesis en esta introducción ya para terminar voy a daros tres cifras tres cifras 41.000 millones de toneladas 41 gigatoneladas 41.000 millones de toneladas de CO2 de dióxido de carbono emitió el planeta tierra en 2017 a la atmósfera 41.000 millones de esos 41.000 millones España emitió 339 de esos 339 6 millones fueron los que se echaron a la atmósfera con la combustión del carbón que los mineros españoles habían picado exactamente el 0,02% de las emisiones mundiales y luego tenemos que aguantar que somos los culpables y que es una emergencia y yo estoy esperando todavía que venga alguien a decirme como el 0,02% puede ser un argumento para cargarse todas las comarcas mineras por ese motivo para reivindicar toda esa rabia es por lo que yo he hecho estos relatos quiero terminar diciéndoos que espero que os guste aquellos que tengáis a bien leerlo ya sé que os va a gustar más el prólogo ya lo dije pero bueno Julio de Amazares es Julio de Amazares y uno al lado de él pues es un aprendiz pero bueno espero que aquellos y aquellas que compréis el libro os llegue a gustar que lleguéis aquellos que no nos conocéis tan en profundidad aquí ya sé que sí pero bueno si algún día se lo dejáis a algún familiar que no es de aquí pues que llegue a conocer como digo yo aquí en la entrada que hago al libro cómo es que sufrimos y cómo es que luchamos y cómo es que vivimos y cómo es que nos llegamos que llegamos al convencimiento de que juntos y sólo juntos éramos capaces de salir de aquel agujero en el que nos había tocado a mí afortunadamente pero a otros por desgracia trabajar así que muchas gracias a todos y a todas por haber venido espero que bueno si alguien tiene alguna pregunta encantadísimo de responderla y bueno pues nada más muchas gracias bueno pues si alguna persona tiene alguna pregunta yo lo que quiero decir es que él en cierto modo ha dicho que no sabe si la literatura que ha utilizado o el lenguaje que ha utilizado es un lenguaje yo les puedo decir que que no se ha tenido que tocar es que prácticamente nada del texto o sea es un libro que está literariamente muy bien narrado y se nota que Saná es una persona leída o sea que eso por un lado y por otro lado joder perdón que que es que es un tipo echado para adelante en todo sentido que yo le he oído le he oído hablar de alguna presentación de algún libro es una persona que contagia o es una persona con actitud con fuerza y yo creo que esa es la fuerza que tiene que sacar la lectura o sea yo soy un defensor de la lectura porque creo que la gente que lee se lo digo sinceramente está en un pasito por encima porque tiene una capacidad de reflexión mayor que el resto de las personas que no leen y a veces al enemigo solo se le puede desarmar con la palabra y yo veo el arrojo con el que te lanzaste con este libro y el arrojo con el que te veo siempre argumentar todo aquello de lo que hablábamos y luego es una persona súper responsable a mí me controla mucho ¿hoy has hecho esto? me tiene así me imagino que a ti también te habrá pero les puedo decir sinceramente que es un libro muy bien narrado y con un lenguaje exquisito así que ahí de sobresalir y ahora sí si tiene alguna pregunta Juan Carlos ¿tú compinas de las personas que en la comarca decían aquello de hombre no veía nada los valles encima que nos dan de comer y ocho horas ahí metidos debajo de tierra bueno yo qué sé yo creo que hubo unos años en los que floreció mucho allí la minería y floreció el amparo de lo que hablábamos antes de una cultura del miedo y de la represión y que aquello se contagió y sí que es cierto que había personas varias personas que el otro día me contaba un compañero me dijo una anécdota que me parece muy me parece muy que es muy de destacar sobre ese comportamiento me decía que algunas personas le recordaban a la criada que se sentía orgullosa orgullosa de las joyas de la señora y yo creo que esa es la frase que define aquel periodo bueno pues culturalmente las personas venían de una zona de mucha necesidad de mucha represión pero también es verdad que si en algún sitio había contestación eran las comarcas mineras o sea también es verdad que había si había algo de contestación era en este sector sí es verdad eso también es verdad que recordarlo Carlos usted viene aquí que hablas de la Fusca ¿de la Fusca? ¿de la Fusca? la Fusca la Fusca es el autocar que ponía la empresa donde nosotros trabajamos la Fusca la Fusca era el autocar que ponía para aquí tenéis los pozos que es una cosa que a mí me maravilla también pienso que hay muchísimo más hubo siempre una cohesión mucho más social porque estaban los pozos metidos enclavados dentro de los pueblos porque nosotros por ejemplo en donde yo soy de la Ollera Vasco en San Pueblo de Gordón en el ayuntamiento Pueblo de Gordón en Ciñera los pozos mineros están en los montes a 4 o 5 kilómetros y eso también digamos que hace un poquitín de pantalla entre la realidad del pozo y eso y pues para subirnos a las minas la empresa llegó un momento en el que hay un relato en el que es previo a las Fuscas pero hubo un momento en el que se organizó y la empresa puso unos autocares y nosotros popularmente allí les conocemos como las Fuscas de todas formas tú que estuviste dentro de todo lo que es el tema de por qué desapareció la mina porque al final es eso el objetivo es por qué desaparece la mina cuando yo lo que observo en la zona nuestra toda esta zona de Asturias me da pena verla de cómo es ese abandono de la mina que al fin y al cabo fue lo que hizo que este país progresara porque al final fue el progreso y la pena es ver Asturias y todos los que hemos crecido en esa zona donde bueno tú en este caso te dedicaste a la minería pero todos hemos sido testigos como todos hemos salido salido de ese fruto de la mina porque la zona nuestra es la zona sobre todo que prosperó en ese sentido y ahora cuando lo vemos tan abandonado es una tristeza es una tristeza de verlo si me permite bueno el tema si miramos hacia atrás hay que darse cuenta que entramos en la Unión Europea de rodillas o sea no hay sector económico o español no solo asturianos que no haya tenido los malditos cuotes máximos de producción entonces eso en el sector lácteo en la fruta en el vino en el naval en el destil en todo entramos en rodillas entre los cielos y luego afortunadamente aquí hubo como en otros sectores hubo también bueno pues ayudes de fondos estructurales que vinieron para España durante cierto tiempo independientemente de si se utilizaron bien o mal había que tener en cuenta que cuando entrasen los países del este ese dinero iba a ir para allá porque aquí estaban llegando porque teníamos una renta per cápita inferior a la media de la Unión Europea entonces no fuimos tan hábiles de darnos cuenta de eso y luego una cosa que a los mineros independientemente de que hayamos o no hayamos trabajado en la mina sino en la sociedad minera hay algo que relacionado con lo que decía Zana esto de reivindicar lo que ya es cierto o sea hay una hipocresía dentro de lo que son los estamentos políticos el concepto de casta no llega a algo que se ha inventado Pablo Iglesias el concepto de casta política hay algo que inventaron o idearon los politólogos italianos en el siglo XIX y algo real o sea independientemente del partido al que pertenez que es el momento que llegues arriba tú rindes servicio a ciertos poderes como por ejemplo o sea el Club Bilderberg existe entonces eso que indica indica que las cosas hacense como ordenen los que deben ordenar y por ejemplo hay un sector que es el agrario que también recibe fondos PAC europeos que no sé si lo sabréis pero más del 80% igual en paso en cual el 60% o 70% los fondos de cohesión feoga y demás de la agricultura van para la casa de Alba porque de la mitad de la meseta de la mitad 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 si son todo territorios de la casa de Alba entonces eso como no hay políticamente correcto decirlo pues a lo mejor decimoslo 4 o 5 hippies a los que las instituciones nos hacen luz de gas y demás pero esto ya algo cierto o sea cuando se dice que los mineros como decía Zana somos aunque yo no soy minero pero soy de familia y de tradición y demás somos terroristas medioambientales o sector minero o ciertos sectores son terroristas medioambientales hay que plantearse hacia donde van ciertos fondos pues para que el señor Cayetano de Alba monta caballo o salga en las revistas de corazón y eso hay que decir pero yo como el ejemplo al libro de la minería yo te pongo el ejemplo ahora de la historia que tenemos permanentemente del cambio del cambio y de la supresión que tiene la manía de la supresión de lo que es el carbón dentro de los que son las comunidades eso está todo pactado en el momento que se sabía que íbamos a entrar en la europea estaba todo el pescado vendido y todo el carbón te viene pues de de fuera de fuera de fuera de fuera de fuera el carbón siempre porque bueno también va a ser una tontería por lo que decimos que nos digan que es que el medio ambiente lo contamina el carbón y el resto no es lo que decía Carlos en este sentido que bueno que sobre todo cuando dice que es el 0,0 que es más sagrado pero esto la gente no lo sabe y lo que decía el editor si la gente no lee y se está permitiendo que las futuras generaciones yo que me dedico a la enseñanza pues en todos los niveles de enseñanza pierdo entre comillas cinco minutos todos los días cogiendo los móviles y poniéndose over the teacher's table encima de la mesa del profesor y no sé qué encima de la mesa del profesor y hasta que no tal bueno ¿por qué? pues porque hay cosas que se salen de madre o sea y no y el alumno y la sociedad tienen que culturizarse y es verdad que no hay mayor triunfo a un poder que ya que el pueblo sea inculto y eso ya la gran guerra fáctica que tiene pero bueno no se están haciendo un punto ahora porque es claro, claro, claro pero hay que todas las políticas educativas las últimas políticas educativas independientemente del gobierno que esté pues cada vez van en franca represión no sé hasta dónde hemos llegado yo la represión que hago es la siguiente como decía el compañero Rafael Barea que estoy viendo los reportados la fuente de energía que va a perdurar más va a ser el carbón pero tened en cuenta la cosa que el carbón lo tienen ahí lo tienen bien soldeado y saben bien lo que es y el carbón no se puede el carbón está ahí lo que no lo van a sacar es en el laboreo del interior pero aquí los restos lo sacan si no es hoy será dentro de 30 años pero en un mundo inestable como estamos con las fuentes de los países que tienen la energía tan volubles y demás yo estoy seguro que el carbón tú sabes muy bien que la capa nuestra de Santa Lucía llega al Reino Unido o sea que llega a Santander y al Reino Unido entonces esa capa que hay ahí millones y millones de tonadas están ahí esas no se pudren ni se oxida entonces cuando la cosa se ponga fea ahí es todo pienso yo sí, sí que es lo que hablamos no es una cuestión entre comillas medioambiental o sea el discurso de descarbonización sí o no no es el debate de hoy es una cuestión económica simple y llanamente económica no les ha temblado el pulso cargarse las comargas mineras que lo decís aquí o los que mandan los que de verdad mandan no les ha temblado el pulso y tampoco les va a temblar el pulso dentro de X años si lo necesitan y lo ven económicamente rentable decirnos todo lo contrario que nos están diciendo hoy entonces alguien tiene que recordarse para recordar las cosas pues está escrita las cosas pues nada más llegó el momento de la aplausos gracias gracias gracias